Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía Nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Ay, 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 ay ¡Oh, oh, oh! A su casita sola, con sus puertitas de par en par, juran que esa paloma no es otra cosa más que su alba, que todavía le espera a que regrese en la desdichada. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh!